¡Suscríbete al canal! Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Te quiero. A ver. Pásale al portero. ¡Pásale al portero! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es penalti, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¿Cuál penalti? ¿Penalti de dónde? ¡Penalti de dónde? ¡Se tiró! No se va a llevar control. ¿Con cuál me aviento, güey? Ni siquiera sé jugar bien este pinche juego. Vamos a ver cómo es. ¡Es puta, güey! ¡No se va a llevar! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se ha dado bien! ¡Pinche portero está bien, güey! ¡Tíralo! ¡Muy madre! ¡Muy madre! Ya, o sea, ya de aquí ya valí madre ¡Eso me era penal, güey! ¡Me era penal! ¡Muy, ya, ya, vamos! ¡Cuidado, güey! ¡Muy, ya, ya! ¡No, no! ¡Mi boca está en fuego! ¡No! 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 ¡Flash! ¡No! 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 ¡Gol! ¡No quiero! Espérate. ¡Me estoy muriendo! ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? ¡Más ya! ¡Mastígalo! ¡Mastígalo! ¡No quiero tu merco! ¡Ya! 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 ¡Gol! Estoy sufriendo Wey, solo comí un pedacito Que pedo No, no No puede ser Agarra, es que el primero, el primero fue No fue, no era penal el primero Todo fue, todo fue idea de Ale Todo fue idea de Ale Si, Ale, Ale, cómete uno Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente parece negligencia Logran tener paz, pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias no existen, soy hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos ¿O acaso es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las últas Y lo llenaron de clavos